Música Comenzamos el tercer programa de nuestro concurso de tortillas. Hoy estamos por la zona del Jardín de San Francisco y tengo muchísimas, muchísimas ganas de comenzar a probar esas seis tortillas que nos han preparado. Pero antes de nada, quiero hablaros de los patrocinadores que hacen posible este concurso de SMF, de la Casa del Embutido, de Bodegas Tampesta, perdón, de Cafés Camali, de Vega Instalaciones Comerciales y el Serranillo, donde se celebrará esta final. Además, hoy el premio vendrá de la mano de la mejor alubia y de Vega Instalaciones Comerciales y, por supuesto, nuestros miembros de jurado, que nos acompañan todos los días a Huevos Camperos y a la guía gastronómica con el detalle de la huerta de Fresno. Venga, que comenzamos, que tengo muchísimas ganas. ¡Adelante! Pues comenzamos nuestro recorrido de hoy en el Marbella. Carlos, muchas gracias por atendernos. Buenos días, buenos días. Nos has preparado aquí, ya tenemos la tortilla con dos pinchos, veo por ahí. Uno con cebolla y otro sin cebolla. Ah, bueno. ¿Cómo te gusta a ti más personalmente? Yo soy sin cebolla. Es de los míos, lo voy a decir ya. Sin cebolla. Bueno, cuéntanos un poco qué es la clave de vuestra tortilla, sin desmerarme mucho, porque ya sé que... Bueno, la tortilla es muy fácil. Son huevos y patata. Buenos huevos, la patata y después nada, un poco de cariño y un poco más. Oye, pues vamos a probar una tortilla con cariño, a ver qué os parece, ¿vale? Y mientras tú y yo hablamos un poco del bar, cuéntanos, por ejemplo, qué horario tenéis. Pues abrimos a las ocho menos cuarto y estamos hasta la una y media, todos los días prácticamente. El fin de semana alargamos un poco más, pero bueno, eso es lo que tenemos y... Muy bien. He visto por ahí mucha bollería, o sea que aquí podemos venir a desayunar. Sí, nos desayunamos. Al final es un bar de barrio, una cafetería de barrio que tenemos un poco de todo. De desayuno, de vinos al mediodía, a tarde partidas, el vino por la tarde, un poquitín de todo al final. ¿Tienes muchas mesas? ¿Tenéis mucha partida aquí por la tarde? Sí, es... Bueno, es grande también, pues bien, bien. A partir de la gente mayor y... Y si venimos al café, aparte de la tortilla, ¿qué nos podéis poner? Por ejemplo, unos churritos, una cosa así. Sí, ponemos churros, ponemos pinchito de tortilla y poco más. Tampoco nos alargamos en el café, nos alargamos un poco porque tampoco es... Hay vermouth también después, ¿no? Sí, tenemos vermouth, tenemos, ya digo, vinos a la una, vinos a por la tarde, con una serie de tapas. En este barrio a mí me han dicho que los barrios, lo de los vinos... ¿Cómo vais aquí de eso, del vino de la una? Bueno, es gente del barrio, tampoco es gente de paso, es gente mucho del barrio, pero bueno, con los de todos los días, está ambientado. Muy bien, así me gusta. ¿Tienes ahí una camarera muy maja? Hola. Porque me dijo que no quería salir, pero yo la voy a saludar igual, porque luego se me escapequean y no quieren hablar conmigo. Mira, nosotros hemos venido y te hemos dejado aquí el... Esto es picante de la huerta de Fresno, pero me ha dicho que os avise que hay que echar poquito, porque pica mucho. O sea, que lo que lo vayáis a echar, porque vi también ahí unas patatas bravas... Sí, bueno, son alioli, no pica. Son alioli, mira. No, no pica mucho. Pues aquí le tenemos también un aliño más. Tenemos aquí alubias, porque mira, las garbanzos... Uy, que son garbanzos, garbanzos. ¿Hacemos cocido con ellos? Hombre, claro, con oreja y con callos. Uy, qué maravilla. Por favor, así se aliñan los cocidos, claro que sí. Un poquito de vino, pero bueno, aquí tenemos los huevos camperos del páramo también para hacer estas maravillosas tortillas. Y la guía gastronómica, por supuesto, porque es que no puede faltar en ningún establecimiento. Así que os lo dejamos todo aquí. Y nada, muchas gracias por atendernos, por les gustar la tortilla y mucha suerte, que seguro que está buenísima. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Pues hemos seguido un poco más arriba hasta llegar al Orlis, donde Mari, muchas gracias por atendernos. ¿Ya nos has preparado la tortilla? Sí, en otra ocasión, ya el año pasado también tuvimos la tortilla. ¿La tienes recién sacada? Sí, recién. La tortilla aquí sale cada media hora, sale una tortilla. Uf, entonces das muchas tortillas. Muchísimas tortillas por la mañana. Bueno, pues miembros del jurado, tortillas recién hechas, así que cuidado con el punto ese de calor, no os queme algo. Pero tiene además un jugo, tiene un punto diferente, ¿no? Sí, sí, por la patata. Siempre uso la misma patata y los mismos huevos. Ya le tienes el truco cogido. ¿Normal con tantas tortillas a lo largo del día? Muchísimas y para llevar también tenemos, o sea que hay veces sacamos 30 tortillas que nos piden de algún sitio tortilla para llevar. Mira, mira, 30 tortillas son un montón. ¿Y aquí desde primera hora de la mañana ya dais desayunos? A las 7 y cuarto ya empezamos con los desayunos. Que tenemos el pincho de tortilla con el café, el zumo de naranja y el desayuno de la casa que es la tapa con un zumito y un café normal. Ese es el desayuno de la casa. ¿Es completo el desayuno? Completo los dos, completos. ¿También alguna tosta o alguna cocina? Sí, también tenemos croissant, esbollería y la tosta de jamón con tomate también. Y también muy buena para desayunar. Con el zumo y con el café con leche. ¿Cuánto nos sale ese? 3 euros. Y el de la casa vale 1,20 con el pinchín de tortilla, el zumito y el café normal. Terminamos a las 12 y media más o menos con los desayunos y empezamos ya el vino y también tenemos menú, menú diario a 10 euros. Tenemos garbanzos con oreja y chorizo, menestra de verduras, espagueti y carbonara y ensalada mixta. Y de segundo tenemos muslos de pollo guisado, rape al ajo, pilete de ternera y rabo de ternera guisado. Un menú muy variado para todos los gustos. Sí, con postre y vino con la bebida. ¿Tenéis menú donde todos los días de la semana o hay alguno que no? Los 7 días de la semana porque cerramos solamente el domingo por la tarde. Trabajáis mucho aquí, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Mira, me has hablado de los garbanzos. Yo te he traído un saquito de los garbanzos de lamejoralubia.com, o sea, que te van a morir muy bien para el menú. Sí, sí. Y veo a los miembros de jurado que yo creo que les está dando miedo porque como está recién calentita, les está dando miedo tirar, o sea que... Venga, vamos a dejarles que se pongan... os los separamos si queréis, pero que lo vayan cantando. Yo creo que les hemos metido miedo con eso de que estaba recién salida. Me han dicho no nos vayamos a quemar, vamos a ir con cuidado. Tienes un público muy fiel, veo que es un público de muy de... Casi siempre la misma clientela viene y bueno, los peregrinos, los turistas, porque tenemos el albergue San Francisco enfrente y viene mucho turista también aquí, muchísima gente. Vuestros menús les vendrán genial. Sí, la verdad que sí. A ver qué tal la tortilla que han probado. Mira, nosotros te hemos traído huevos camperos del páramo que nos facilita siempre unos huevos que están para tus tortillas, no te digo cómo te van a venir. Y luego esto de la huerta de fresno, que he picado un poquitín, pero seguro que en alguno de tus menús... Sí, tengo la patata rellena, que es nuestra y va con picante, o sea que nos viene genial. Todo está venido muy muy bien. Y la guía gastronómica, por supuesto, que nunca falte. Pues nada, ya vendremos a comer algún día por aquí, porque me has dejado como un sabor de boca con ese menú que me has contado. Sí, sí, lo tenemos diario, así que de lunes a domingo tenemos menú del día, ¿vale? Y si algo para llevar, también, ¿a que sí? También lo tenemos para llevar. Ahí dice en el cartel que tenemos menú para llevar. Pues muchísimas gracias, Mari, por atendernos. Seguro que la tortilla está buenísima. A vosotros. Pues con este paisaje tan bonito que tenemos aquí en Sonríe Café y Tec, Carlos, muchas gracias por recibirnos. Pues muchas gracias a vosotros y, bueno, encantado de que vengáis de nuevo aquí a la cafetería. Bueno, y además con este bodegón que nos has preparado aquí tan bonito, con la tortilla, vamos a hablar un poquito de la tortilla, que es a lo que hemos venido. ¿Qué clave lleva vuestra tortilla? Yo creo que es muy sencilla y ya todos lo sabéis. La tortilla tradicional, aparte de que hacemos otro tipo de tortillas, pues nada, los huevos, las patatas, un chorro de aceite de oliva, eso sí, y sal, la justa y nada. Y luego la presentación al cliente con su pan de la robla y, bueno, ahí está. Una presentación diferente. Miembros del jurado ya os la ha dejado aquí Carlos preparada para que le echéis mano y empecéis a catar. Y nosotros mientras hablamos un poquito, porque aquí nos has preparado además un café. ¿Cómo vamos a venir aquí sin tomar un café? Sí, a ver, nosotros somos especializados en cafés, en desayunos, meriendas, ¿no? Aquí os he dejado pues un leche y leche, es de los que más salen dentro de la gama de cafés. Junto con el bizcocho de zanahoria, que realmente, bueno, esto sería una ración. Nos tenemos encargos de bizcochos, hacemos de aguacate, de limón, bueno, el chocolate blanco con pistachos, diferentes tipos y bueno, y es casi lo que marca la casa. Porque prácticamente todo lo que podemos comer aquí nos lo podemos llevar. Sí, a ver, hacemos desayunos a domicilio, todo el tema también de smoothies y zumos, pues eso lo preparamos para llevar y sin ningún tipo de problema. Tenemos el takeaway con el café y lo que pide el cliente, casi estamos al servicio. No hemos dicho no todavía a nadie. Eso sí me gusta, sí me gusta, sin decir no a nadie. Y además estás comprometido también con los bols saludables, con la comida un poquito saludable, ¿verdad? Eso es, sí. A ver, lo más significativo son nuestros desayunos y meriendas. Algo diferente a lo que estamos habituados son estos bols. Estamos preparando luego otro tipo de gama de desayunos y bueno, y luego lo que nos identifica también son nuestras tostas. Tosta de aguacate, de guacamole, de cecina, de león con pimiento caramelizado, hay una queso de cabra con manzana, bueno, diferentes tipos de desayunos que el cliente puede llegar a elegir. Y los que nos están oyendo en casa que dicen, Jolín, pues yo quiero ir a probar una de esas tostas. ¿En qué horario venimos a probarlas? Nada, pues mira, estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana, pues a cierre y cuando quieran. Nosotros ya estamos aquí con nuestras, sacamos más o menos 6 tortillas con un montón de, alrededor de 6 hogazas de pan, de panadero. Y nada, lo que veis, hay también tortitas, gofre, bueno, todo. Un poquito de todo, claro que sí. Y ahora mismo tenemos esta decoración un poco terrorífica, porque claro, tenemos Halloween ahí a la vuelta de la esquina. Vosotros estáis comprometidos también con este tipo de eventos, ¿no? ¿Celebráis aquí cada poco algo de esto? Eso es, mira, el último que tuvimos fue el Oktoberfest, que bueno, realmente la aceptación del barrio fue muy buena. Hemos tenido también con palomares, una cata de vino, tenemos pensado, bueno, hoy ya empezamos con el Halloween, ya lo hemos decorado para hoy. Y nada, tenemos también una posible de Mojito, otra de Martini, bueno, pues vamos haciendo diferentes tipos para que el barrio no se aburra, ¿no? Imagino que tenemos que estar pendientes a las redes para saber todo eso, ¿verdad? ¿Qué tenéis preparado? Sí, a ver, nosotros tanto en el Facebook como en el Instagram funcionamos y bueno, ya sea también vía telefónica, aquí estamos al servicio. Bueno, nosotros no hemos venido de vacío, que te hemos traído cositas, mira, te hemos traído garbanzosdelamejoralubia.com, te hemos traído esto de la guarda de Fresno, que seguro que en algún sitio lo encajas, aunque pique un poco, pero seguro que lo encajas. Y los huevos campeones del páramo que te los traerán para que sigas haciendo tortillas porque haces unas cuentas y los necesitas. Me alegro, muy bien, muchas gracias. Así que nada, solo nos queda decir que hay que sonreír, ¿verdad? Eso es, a ver, aquí es el identificativo de los camareros y yo creo que a los clientes también les da un poco de impulso, ¿no? Estamos bastante contentos por ello. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nada, a vosotros, muchas gracias. Pues Almudena nos has atendido aquí en el rincón de Aisa 2, en este caso, y ya nos tienes preparada la tortilla que van a catar mis compañeros, no sé si con cebolla o sin cebolla. Con cebolla. Con cebolla. Bueno, compañeros, ya tenéis ahí los dos pinchines para que vayáis echándole mano, que tienen pintaza, ¿eh? Tienen una pinta buenísima, así que luego lo catamos nosotras también. Venga, vale. ¿Das muchas tortillas aquí? Sí, sí, porque date cuenta que tenemos un instituto enfrente y entonces sí el hospital, el hospital que está ahí al lado. Y entonces la gente pues se decanta mucho por el pincho de tortilla. Y a desayunar también, porque veo por aquí arriba que tenéis ofertas de desayunos de lunes a viernes hasta las 12 y media. Sí, más que nada lo hemos hecho un poco pues por los chavales que vienen y como económicamente muy bien no andan, pues les hacen una ayuda para ellos. Y por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos café, pincho de tortilla, zumo, por ejemplo, que es muy completito, ¿no? Sí, tres euros, vale. Y está muy bien, porque de un croissant, una palmera y luego ya tienes la tostada que es de pan. Anda. Es una hogaza como la hogaza de pan hecha, mermelada, mantequilla, también les gusta mucho la de jamón, o sea que bien, es un poco variedad. Imagino que a los chicos les guste porque el ambiente del bar es muy de deporte, ¿no? Sí, les encanta por eso, por el deporte y además es que eso, estamos con todo el deporte leonés y los niños pues vienen todos a ver, les llama la atención, los balones, las pelotas, todo. Que tenéis, que si pelotas de tenis por aquí, que si un coche aquí atrás, que si las pelotas aquí colgadas. Un poco enfocado pues para el deporte. Y también he visto por aquí, voy a coger la carta esta que tenéis aquí, porque también tenemos hamburguesas, tenemos bocadillos, tenemos pastas. Sí, platos combinados, bien, sándwich, de todo un poco. ¿Esto tenéis horario o podemos pedirlos a cualquier momento del día? Eso cuando queráis y lo tenemos para llevar también. Ah, genial, o sea que los chavales no tienen excusa. No, 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 tú vienes, llamas por teléfono y te lo preparamos y te lo llevas a casa, no hace falta que estés aquí. Y esto por ejemplo lo tenemos en la zona de Padre Isla, pero tenéis también otro en la zona de la universidad, ¿verdad? Sí, en la universidad, allí es mucho más grande. Y allí pues para todos los chavales de la universidad, está debajo de la residencia de Emilio Hurtado y aquellos son 800 metros. Aquellos son palabras mayores. Es que allí también hay mucho universitario que dar de comer. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad es que hay muchos chicos y está muy bien, hay un ambiente muy bueno. ¿Y tenemos la misma oferta que tenéis aquí, tanto en desayunos como en comidas? Sí, sí, también, también. Y allí hay menú. Allí tienes un menú todos los días que son 7 euros y tipo self-service y está muy bien. Pero seguro que los universitarios os lo agradecen un montón. Pues sí, la verdad que sí, es que está muy bien. Además hay un ambiente allí muy bueno, toda juventud y da gusto estar allí. Bueno, además está sacando a mi compañero ahora porque es que tenéis una cantidad de tapas, con una pinta todas. Tenemos de todo, un poco elaborado porque hay gente que le gusta un poco la tapa tradicional, pues como son las albóndigas que se hacen aquí, tenemos garbanzos con callos, tortilla guisada, un poco de todo. Y luego ya la tapa fría, que son los vegetales, tienes tortilla también, las mini hamburguesas, las sartenes que también están muy buenas. O sea, un poco de todo para todos los públicos. Pues muchísimas gracias por prepararnos esa tortilla. Iremos a veros también a la universidad, seguro, pronto. Así que muchas gracias y nada, mucha suerte con el concurso. Muchas gracias a vosotros. Pues en el Café Barbrezo ya estamos aquí con Ana, que nos ha preparado esta fantástica tortilla, ¿verdad Ana? Sí, con todo el cariño. Y además me comentabas que aquí cada día tienes una tortilla distinta. Sí, también la hago de chorizo, de champiñón y pimientos de padrón, o de atún, o... depende. O sea, aquí podemos llegar y sorprendernos con una tortilla distinta. Y hoy, por ejemplo, ¿cuál nos tienes? De champiñón con pimientos de padrón. ¿Y estas ideas se te ocurren a ti así? Dices, ¿de qué hago la tortilla mañana? A ver, ¿la preparas ahí en casa el día antes o algo? No, 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 en el momento. ¿En el momento? Según me surge la idea y... ¿Y cuál es tu favorita de todas estas mezclas que nos haces? Ay, la de champiñón y pimientos de padrón están muy ricas, porque a mí me gusta mucho el picante y pica un poquito, entonces pues... ¿Y la de jalapeño? La de jalapeño también, muy buena. Uy, esa tiene que picar bien, ¿no? Bueno, depende, no pica mucho, nada. Bueno, ¿esta en concreto no pica nada porque es de tortilla, de patatas, normal y corriente? No tiene más que patata y huevo, porque como hay mucha gente que es alérgica a la cebolla, a la leche, pues he decidido patata y huevo. Pues nada, miembros del jurado, esta no pica, me ha dicho, está todo normal, así que catarla. Y además ahí al lado les hemos puesto unos rabos, porque aquí tú también tienes una tapa así contundente, ¿no? Sí, siempre, aquí lo llaman la tapa de cocina, o sea, tengo más, pero bueno, una especial todos los días. Y hoy tengo manitas de cerdo y rabo. Y me dices que también te conocían por los caracoles, ¿verdad? Ah, sí, las ancas de rana que pongo el domingo. O sea, aquí el domingo se llena, ¿no? Y un arroz muy rico también, sí. ¿También los domingos el arroz? Sí, sí. También los domingos el arroz. Y veo por ahí que también tienes desayunos desde primera hora de la mañana, imagino. Todo esto lo tengo para llevar también, en raciones, mollejas también, los callos, los manitas, excepto pues llevar a casa la tortilla también. ¿Y por la mañana, ¿cuál abrís para venir a desayunar? A las 8, 8 y 5 y 10 ya abro y a desayunar. A desayunar. ¿Y qué nos ofreces, por ejemplo, en el desayuno? Os ofrezco una tosta o os ofrezco churros o croissant o sandwich o tortilla ya para desayunar. ¿Y raciones, por ejemplo, qué nos das de raciones? Pues lo mismo, ancas, caracoles, manitas, callos, se pueden improvisar todo tipo de... Bocadillos también, muy rico, de lomo, con queso o bacon. Y luego tenemos a media mañana el café, venimos al café, luego al vermú, que también has dado muchos vermú, tú. Sí, 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 ahora se ha apitonado mucho la gente más al vermú que al vino y... Bueno, nosotros no hemos venido de vacío, te hemos traído detallitos, por ejemplo, mira, garbanzos de la mejor alubia, que seguro que tú con eso nos preparas un platazo. En Bavia se cocina bastante y algunos garbanzos con chorizo, como si fueran de cocido y berza, ellos están muy buenos. Qué rico. Luego, mira, me decías, hay que picaran, mira, la huerta de fresno nos trae, eso también te puede dar un picante muy interesante, ¿verdad? Sí, 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 muy demandado eso, sí, sí. Y los huevos camperos del páramo para que sigas haciendo esas tortillas maravillosas todos los días con tus mezclas especiales, que seguro que merece la pena venir a probarlas. Sí, sí, siempre que se me ocurre una, pues la pongo en práctica. ¿Cuál será la siguiente? ¿Cuál será la siguiente? A ver, lo que ya me ocurre. Pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en el concurso. Gracias, gracias. Pues acabamos la ronda de hoy en El Negrillón con Rubén, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por venir. Y por prepararnos esta tortilla. Bueno, oye, es lo nuestro. Tiene una pintaza terrible. Como tiene que estar, o sea, está como tiene que estar, 15 huevos y 2 kilos de patatas. ¡Ostras! ¿Cuántas tortillas haces al día? No, no, solo hago por la tarde. Aquí no hago para los desayunos, pues yo no me dedico al café, o sea, yo más o menos, más vinos, comidas, raciones, tal. Entonces la tortilla solo hago por la tarde, que es cuando viene la gente a la merienda, o sea, ¿no? La gente a la hora de merendar. Y además, si la haces por la mañana, luego te pueden dar tentaciones a la que te sobre darla por la tarde, entonces no queda igual. Muy bien. Pues oye, vamos a decirle a los miembros del jurado que le echen mano, que la vayan catando y que nos cuenten después. Y cuéntanos tú un poco, ¿a qué hora abrís por las mañanas? ¿Cuándo podemos venir a verte? Nada, más o menos sobre las 10. Por ahí ya te digo que aquí hay más vinos que cafés, que cualquier otra cosa. Entonces yo 10, 10 y media ando por aquí preparando mis cosas en la cocina. Y luego aquí la gente, ya te digo, sobre todo por aquí, por esta zona del barrio, hasta las 12 de la mañana no te aparece, vamos, es muy raro que te aparezca alguien. O sea, entonces, bueno, ya te digo que sobre las 11, más o menos, ya estoy abierto y luego ya durante todo el día, cierro un poquito por la tarde, pero todo el día estoy aquí. ¿Cuál es la hora punta del vino? Por la noche, normalmente por las tardes, o sea, dependiendo siempre un poco de la época, del año y tal, pero normalmente por las tardes siempre hay más. Una zona muy de barrio, ¿verdad? Un público muy fiel tienes. Sí, 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 no, esto es un bar de barrio de toda la vida, el Negrillón lleva abierto desde hace 45 años más o menos, o sea, se sigue llamando igual porque yo le tenía mucho cariño al primer dueño, yo soy de este barrio de toda la vida y el primer dueño de aquí y tal, pues yo le tenía mucho cariño de chavales y tal, entonces el bar se sigue llamando igual por eso, porque yo no voy a darle otro nombre a una cosa que tiene más años que yo. Claro, ¿y cuánto hace que estás tú con él? Pues tres años ya, ya llevamos tres años aquí y bueno, bien, peleando. Pero la tortilla de barrio seguro que está mejor. No, no, por supuesto, oye, la tortilla esta tiene fans, o sea, no... Tiene club de fans la tortilla. La tortilla tiene fans, o sea, que esta tortilla ya está probada y súper probada, otra cosa es que os gusta a vosotros, pero bueno, aquí está. Y si te la preparamos para llevarnos, ¿la podemos llevar? Por supuesto, tortillas, empanadas, paellas, o sea, más o menos son las cosas que hago yo para llevar, muchas paellas para llevar, porque claro, hay gente que no tiene infraestructura, digamos, en casa, para hacer una paella para 15 o para hacer una paella para 18, entonces, pues eso, preparamos muchas cosas para llevar también, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, voy a dar la vuelta, voy a hablar con el jurado, te dejo que atiendas. Gracias a vosotros. Mientras voy por aquí y que me comenten un poco cómo ha ido, porque huevos tenía la tortilla, ¿no? Muy rica, muy buena. Y no sé, ya no me acuerdo, ¿y cuántos me ha dicho? ¿Por qué me ha dicho tantos? Y 15, creo que ha dicho, y dos kilos de patatas. Esos son unos cuantos huevos camperos, ¿eh? Sí, sí, así está de buena, sí, señor. Ya pueden poner las gallinas, ya pueden poner las gallinas. No ponlas a funcionar. No, están a pleno rendimiento. Bueno, voy a meterme por aquí, por el medio, si os parece. ¿Lo tienes claro o no? Pues lo tengo muy difícil, vamos, creo que lo tenemos muy difícil, porque va a pasar lo de la semana pasada. Moneda al aire. Es que es un nivel el que está habiendo últimamente que nos estamos quedando asustados. Pues yo creo que aquí somos muy tortilleros, ¿no? Probamos mucha tortilla. Sí, hombre, de todas formas es una buena noticia que todas las tortillas sean muy buenas. Es decir, eso quiere decir que en León las cosas en gastronomía, los establecimientos las están haciendo bien. En las tortillas, alucinante, y en otras cosas también. Pero hoy sí que lo tenemos difícil. Hoy lo tenemos difícil. Pues luego me diréis, a ver si hay consenso o tengo que decidirlo yo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos en la próxima, ¿vale? Pues hemos vuelto a Lorley porque, Marí, te has pasado la final, enhorabuena. Gracias. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. ¿Te lo esperabas? No, no me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. Pues nos han dicho el jurado que ha estado muy complicado, pero que tu tortilla les ha gustado muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Que estaba recién hecha, además nos la acababas de sacar y que vengan a comer la tortilla a Lorley's. Eso es. Y nosotros, pues claro, tenemos el premio de la semana, en este caso Huevos Camperos del Páramo. Cuéntanos, ¿qué nos vas a traer? Por huevos. Claro, ¿qué va a ser no? Para que siga haciendo la tortilla así de rica. Pues en el siguiente reparto te va a traer los huevos y oye, así puedes hacer más y más y más tortillas. Más tortillas, sí, de eso se trata. Y también de Vega Instalaciones Comerciales, que se dedica a instalaciones de todo el tipo de hostelería. También está en este premio. Y bueno, ¿le das tú el diploma, te parece? Aquí lo tienes. Se lo enseñamos a la cámara que se vea el diploma. Y nos vemos en la final en el Serranillo, acuérdate. Nos tienes que llevar la tortilla. La misma tortilla llevaré. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!